En otro tema, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional conoce medidas de coerción contra Diego José Babado Torres, quien está acusado de falsificar documentos para que se retirara de la Interpol, supuestamente, una orden de captura contra el presunto narcotraficante Pascual Cabrera y su esposa. Precisamente, Babado Torres sostiene que es inocente de estos cargos. Bueno, él tendrá que responder, pero no hay nada en contra mí, un abuso. Esto es un atropello a la vacía dominicana. Babado Torres no está acusado de narcotráfico, no está acusado de crimen de sangre. Se presentó voluntario a la Procuraduría. En el peor de los casos, era, en el peor de los casos, era, en libertad presentar medidas de coerción. En el peor de los casos. Esto es una desconsideración. Babado no va a aparecer en una parte, no existe peligro de fuga en contra de Babado. ¿Por qué tracarlo? ¿Por qué atropellarlo a él y a su familia? Donde puede conocerse aquí sin tener que pasar esa mala noche, como la pasamos todos dando respaldo a él. En la Fiscalía del Distrito Nacional se presentaron decenas de abogados en solidaridad con el acusado. ¡Gracias!